El Buggy Landrash Stadium posee un ligero chasis de tracción trasera con el motor en medio. Está especialmente diseñado para los saltos y baches del Landrash. Hace falta habilidad para sacar partido a este Buggy con motor de altas revoluciones. Tengo el motor funcionando a pleno rendimiento, así que marca otro tiempo récord. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los fans fliparán cuando lo vean! ¡Vamos a subirlo a YouTube! ¡Suscríbete! 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 Gracias.